Como para no festejarlo, sí, porque la gran victoria del fin de semana fue la de San Sinena en Puntal, Tante Rosario, que empezó ganando, pero se iba a dormir en el segundo tiempo y los serrenses ahora también son punteros en el certamen promocional. A dos que les faltó madurar fueron los pacíficos. El de Cabildo festejó más porque también se sumó al liderazgo de la tabla de posiciones y ahora son tres los que están arriba del todo. La bandera reza, soñá que podrás, pero soñaron tanto que ninguno pudo. El campeón de la apertura de la armonía sigue sin ganar, esta vez igualó de local con Huracán. En el oficial todo parece color aur y violeta, que sigue sacando diferencias. Le ganó sin problemas a Olimpo en el puerto y sacó cuatro puntos de diferencia sobre el más cercano perseguidor. Cuando Villamitre tiene a Carrillo, todo parece más sencillo. El eterno goleador volvió a convertir para que la Villa sea contundente y derrote 3 a 0 a Liniers en el Fortín. Un clásico donde no hubo diferencias y sí prevalecieron los errores fue en Villa Rosas, donde Libertad y Comercial igualaron 1 a 1. Esportín y Bellavista en Punta Alta no quedaron conformes. Un empate con sabor a poco. El rojinegro quedó último y Bellavista a mitad de tabla.